¿Qué estás haciendo? ¡Ah, es que estoy aburrido! ¡Ven! ¡Ven! ¿Por qué? Porque es peligroso. Por favor, devuélvene. ¡Ya se lo había advertido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y no más! ¡El próximo que se me acerque a golar este sitio en mil pedazos! ¡No más! ¡Ven! ¡Ya, lejanos! ¿A qué se debe tan desagradable sorpresa? Hola, amada. ¿Cómo está usted? ¿De verdad? Después de haberla visto usted, no muy bien. ¿A qué vino? ¿Qué hace en esta casa, ah? ¿Qué otro truquito tiene la cartera? ¿O es que vino a comprobar que finalmente me declararon loca? Por favor, amada, cálmese. El motivo de mi visita es otro. Para su información vengo del psicólogo y para su desgracia me encontró perfectamente bien. Así que puede salir corriendo y decirle a su hijito que no esté tan loca como él pensaba. No tiene que ser tan agresiva conmigo, amada. Sí, mi hijita, cálmese. ¡No me calmo, mamá! ¡No me tranquilizo! Porque esta señora y su hijito lo único que han hecho es hacerme la vida imposible y no lo voy a tolerar más. Ya, tía, cálmese, venga. No, ya, no, ya me voy. Pero primero le quiero advertir a esta señora que no la quiero volver a ver en esta casa porque si la vuelvo a ver, ¡ay, se me van a salir los psicópatas! Ya, tía, vamos. ¡Ay, es que... ¡Venga, tía y apuestas un psicópatico mientras yo le preparo una bonita aromática, pero ya tranquilícese! Es que no soporto a esa vieja. Mire, yo ya vengo y hablamos con calma, ¿sí? Por ahora respire profundo y cuente hasta diez. Uno, dos, tres... A ver, ¿dónde está? ¡Salga, no sea cobarde! ¿No tiene nada que decirme? ¡Ay, Miranda, conmigo no se haga la pendeja! Yo lo sabía, yo lo sabía. Al final usted me iba a salir con un chorro de babas. A ver, ¿dónde está? ¿Y por qué me dejó sola en el psiquiatra, ah? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No me quiere hablar? ¡Perfecto! Entonces, a partir de este momento, no la quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Desleal! A ver, por favor, don Mateo, usted puede crear un accidente de muy grandes proporciones. ¡Cuidado! ¡No más! ¡Ya se los dije! Cualquier persona que se me acerque, hago andar a este sitio en mil pedazos. ¡No, pero qué está pasando aquí! ¡Ay, la madre! ¡Usted no se metió! ¡Un momento! Quiero negociar con el señor. ¿Qué quiere decir esto? ¡Necesito! ¡Dos millones de dólares y un helicóptero para salirme de este sitio! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Está feliz que con muchachitos no hacen sino ver cine violento? ¡Qué friegue o no! No, 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 un momento, un momento. Hablemos, calmémonos. Hablemos como personas civilizadas, como adultos. ¡Está bien! Olvidémosle del helicóptero. Mateo, ¿tú sabes lo que tienes en la mano? No, pero por la cara que hace todo el mundo parece un líquido muy peligroso. Bueno, es una sustancia química altamente volátil. Si eso se te cae al suelo vas a provocar una explosión ni la hijue madre y te vas a convertir en el hombre invisible, mija. Pues ese hombre invisible es bacanísimo. ¡No! Espera, espera. Entrégamelo lentamente. Tú tienes una vida por delante para seguir jugando al terrorismo. ¡No! No quiero volver a la prisión. ¡Ay, por Dios! No vas a volver a ninguna parte. Tranquilo. Entrégamelo y yo te garantizo que nadie te va a hacer daño. Papito. Ya. ¡Sí me oye, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. No fue nada. No fue nada. Pueden regresar a sus puestos de trabajo. No fue nada. Doctor, ya no aguanto más. Quiero ver cómo quedé. Pero es que no se puede hacer nada, señor Otero. Ya le dije que debe tener un poco de paciencia. Pero es que muero de la curiosidad. Pero por el momento no podemos hacer nada. Porque por un lado las heridas están muy recientes y por otra parte, no es conveniente porque le puede causar mucha impresión. Sí. Más impresión de ver mi cara durante 40 años no creo, doctor. Don Martín, Brad Pitt no se hizo de la noche a la mañana. Las estrellas no nacen, se hacen. Pero usted no se imagina la cantidad de cirugías que se hacen los vellos del cine y la televisión para llegar a ser lo que son. Eso es cierto, doctor. Señor Otero, voy a hacerle una confidencia. Los galanes del cine no existen. Son invención de nosotros, los cirujanos. O sea, que yo he vivido engañado toda la vida. Me temo mucho que sí. Pero, bueno, doctor, usted me vio durante la operación. ¿Cómo quedé? Paciencia, Martín. Paciencia. Que el espejo es el que le va a dar la respuesta. Doctor, a usted le va a parecer absurdo lo que le voy a decir. Pero es que yo me siento igual. ¿Por qué, doctor? Señor Otero, nosotros aquí le practicamos una cirugía plástica, no una lobotomía. Usted va a seguir siendo el mismo tipo encantador de siempre, solo que con una cara bella. Una cara que las mujeres no van a creer que exista. Angelina, pa' allá voy. Pero ya no llore más, Ophelia. Usted tiene que entender que Amada está muy dolida con ustedes. No tenía por qué tratarme así. Pero es que Amadita ha recibido muchos golpes. Es natural que reaccione así. El mundo se me está derrumbando, Carlota, se me está derrumbando. Ophelia, le voy a dar un consejo. Solucione un problema a la vez. Ahora lo más importante es contarle a Leonardo la verdad. Nunca me lo va a perdonar. Claro que sí. A lo mejor reacciona más la hora. Pero él va a ir entendiendo. Y al final arreglan todas sus cosas. Le aseguro que así va a ser. Ay, Carlota, yo no sé qué haría sin una amiga como tú. De verdad, me haces abrir los ojos. Gracias. Gracias, de veras. Y perdóname que haya venido aquí, pero no se me ocurrió otro lugar a dónde ir a pedir consuelo. Tranquila, Ophelia, que a pesar de todo, esta sigue siendo su casa. Yo no sé cómo puede ser tan amable, tan gentil con una mujer que según Amada ha sido perversa toda la vida. ¿Y para qué están las amigas? Ay, no fue nada, muchachos. Sencillamente intenté penetrar la psicología de este preadolescente. No, de verdad, Leonardo, estoy muy admirado por lo que hiciste. Sí, no, me le quito el sombrero definitivamente, Leonardo. Ese muchachito nos hubiera podido matar a todos. Es que nadie entiende a los niños de hoy. Para muestra, un botón. Elsa, nos ocupaba de su hijo desde hace 13 o 14 años. ¿Qué más vamos a esperar de ellos? No, pero es que ese muchachito es un demente. No, 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 no. Error, mi querido Hansel. Error. ¿Cómo se criaron esos muchachos? Eh, solos, abandonados, a merced de videojuegos y películas violentas. No, es que esto es una locura, ¿verdad? Ni que estuviéramos en una película de esas. Es que, ¿cómo vamos a dejarnos amenazar de un muchachito de estos de un párvulo ni que esto fuera un juego? Pero es que, y para ellos, la vida es eso y solamente eso. Su relación con el mundo es solamente violenta y fantasiosa. Dios mío, lo que yo hubiera dado por tener un hijo con una amada para enseñarle los verdaderos valores de la vida. Un partido de fútbol, un abrazo en el momento oportuno. No siga, no siga a Leonardo que me vas a llorar de verdad. Oye, no se burlen. Hansel, por Dios, perdimos la esencia. A mí sí me conmueven esas palabras que tú acabas de decir. Son muy lindas y nuevamente reitero mi admiración por ti, de verdad. Ay, hermano, lo que hubiera dado por un hijo. ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ya, ya, niño! ¡Ay, la casa! ¡Amada! ¡Amada, tráigame una cerveza que se acabó! ¡Si te de ahí, chino, hijo de marco! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Cuidado, putado! Chica. Ya se siente más tranquilita, mi hijita. Sí, mamá. Lo que pasa es que no me soporto a doña Ofelia. Ay, mi hijita. Téngale paciencia. Usted no sabe por las que esa señora está pasando. ¿Y ahora qué le está pasando? Casi nada, mi hijita. Apareció el papá de Leonardo. ¿Cómo que apareció el papá de Leonardo? Y ese señor no estaba muerto cuando Leonardo nació.